Y ahora estamos con el montaje de nuestro filtraco, el Eheim Professional 4600. Bueno, es un filtro que yo creo que para un 200 litros bruto, yo creo que vamos a ir bien. Ahora vamos a meterle el material biológico de los otros filtros del acuario grande, de los Eheim 1200 XL, y así haremos un ciclado super express. Entonces, ya tenemos toda esta agua que habéis aquí, es del acuario a aquel acuario. Ahora metemos todo el material biológico de aquellos filtros, y a aquellos filtros le he comprado el G-MATRIX nuevo, para todo lo que saque, pero bueno, tienen 12 litros cada uno, así que no os preocupéis porque le quite 3 a cada uno, porque ni lo van a notar, y esos 3 se van a reponer con lo que yo he comprado. Así que no hay problema, no hay problema. Bueno, pues ahora cuando esté preparándome, sacando de unos filtros y metiendo en otros, seguimos. Venga, hasta ahora. Bueno, ya estamos por aquí. Vamos a hacer el cambio del material biológico de un filtro a otro. Quería que vierais un poco la diferencia entre un 1200 XL y el Professional 4600, imaginaros. Es que esto, no sé, lo voy a ver si lo pongo desde arriba, para que veáis la diferencia. Qué burrada. Es que el 1200 XL esto no es ni normal. Bueno, mirad lo que es el XL, lo que os decía, el perlón en placa, mirad cómo está el perlón en placa, mirad cómo está la esponja. Así que funciona muy bien, mirad cómo está el agua. El agua está negrita, negrita, ¿vale? Y bueno, ya vamos a meter el material biológico de este filtro. Solo voy a utilizar de este filtro, para no tener que abrir los dos ahora. Y de este filtro voy a meter lo que me entre en este nuevo. Vamos a verlo. Ahora os lo voy enseñando. Bueno, vamos a seguir. Aquí, como veis, tengo una mezcla de matriz, micromec, de JBL. Hay un poquito de todo, ¿vale? Pues bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tal cual, voy a hacer esto. Voy a ir cargando estas cestas. Para que veáis un poco el porqué. Aquí hay un poco de todo. Aquí también hay Sustract Pro. Como podéis ver, las bolitas esas. Yo me gusta tener los filtros material biológico de diferentes marcas, diferentes tipos. Todos tienen cosas buenas y todos tienen cosas más regulares. Entonces es una forma de tener un poquito de todo. Este material tiene ya como mínimo tres años. Aquí metido en los filtros del acuario de 575 litros del grande. Por lo tanto, es un material biológico que es el que nos va a permitir hacer este ciclado express total. ¿Vale? Bueno, aquí hay un poquito de todo. Hay un poquito de todo. ¿Vale? Bueno, pues así sería el tema. ¿Vale? Pues venga, voy montando y os lo enseño terminado. Bueno, ya tenemos llenas estas cestas. No sé si se aprecian desde ahí. Creo que va a ser difícil, ¿verdad? Bueno. Ya tenemos estas cestas llenas. Esta, esta también. ¿Vale? Lleva la mitad de material biológico y luego lleva el perlón este encima. Bueno, estas cestas, tener cuidado, que llevan una posición. En la posición en la que entran bien. No la llenéis en exceso para que encajen bien. Y bueno, aquí al final, como podéis ver, este, este era el Sustrap Pro que traía el filtro nuevo, que lo he echado en esta bandeja, de aquel he cogido un poco. Y a esa bandeja le he cogido el resto. Entonces, he cogido de aquí y he cogido de aquí. Y hay algún puñadito de esta de aquí también. Pero vaya. Aquí ahora, pues nada, fácil. Ya tengo aquí Matrix limpio. Le llenamos. Y con la cantidad de material biológico ya ciclado que tiene este filtro, ¿vosotros creéis que va a haber algún problema? Pues yo os digo. Yo os digo, os aseguro de que no. De que no. Hay mucho material biológico aquí ciclado. Entre las otras dos bandejas, 8 litros, para ser más exactos. Y nos ha quedado un poquito aquí, para alguna otra cosa que necesitemos, en cualquier otro momento. Bueno, pues venga, voy, sigo, voy a montarlo al sitio y os lo sigo enseñando. Ahora voy a limpiar este, le voy a cambiar el perlón. Pero bueno, esto ya lo tenéis en los otros vídeos. No es algo que os tenga que enseñar demasiado, porque ya lo tenéis, ¿vale? Este termina aquí, para que veáis, este ya ha terminado. ¿Vale? Termina con este aquí. Venga. Y si lo hemos hecho medianamente bien, pues ahora la cabeza encajará perfectamente y ya está. ¿Vale? Tener cuidado con esto. Esto es el extender. No lo toquéis. Tal y como lo saquéis, como tengáis el extender, yo os recomendaría que siempre el extender esté hacia la izquierda, que es el lado donde no está activado, para entendernos, y os quedará en esta posición. Y lo montáis en esa posición. Como el filtro está recién limpio, siempre lo vais a tener que poner en esa posición. En la posición no necesitas extender la vida útil de las esponjas, ¿vale? Entonces, os recomiendo hacerlo así, siempre hacia la izquierda y que esté en esta posición. Esto queda así en esta posición. Vamos a ver si lo vemos así, para que lo veáis más claro. ¿Vale? Queda así. Posición horizontal. Y ahora, cuando pongamos la cabeza, estará en posición horizontal, porque tendremos el giro ese hacia la izquierda. ¿Vale? Venga. Pues vamos a montarle la cabeza y lo ponemos en marcha, en cuanto termine de lavar este. ¡Hasta ahora! Bueno, pues ya tenemos montado el filtro, aquí en su sitio. ¿Vale? Va a entrar muy bien en el hueco. Como veis, siempre va bien dejar un poquito de espacio en las mangueras, para tú poder sacarlo y poder maniobrar un poquito con él, sin tener que desconectar esto allí. ¿Vale? Yo me gusta hacerlo así y dejar un poquito más largas las mangueras. Como podéis ver, siempre las dejo un pelín más largas y ya está. Bueno, pues ahí tiene todo el material biológico que habéis visto. Y aquí tenéis el flujo. Lo he puesto... Luego ya empezaremos para que veáis un poquito. No sé si, claro, teniendo la luz aquí, vamos a intentarlo. Ahí tenéis. Es un flujo muy bueno. Muy bueno. Yo considero que es un flujo más que suficiente. Y bueno, iremos observando. Ya sabéis, estas cosas a veces, pues hay que ir observando e ir mirando a ver qué tal. Bueno. Ahí mueve la superficie también. Y bueno, ya lo veis. Poquito a poco va tomando forma. Falta lo que va aquí en este lado. Todo lo que va aquí en este lado. El agua es un agua ya madura. El filtro totalmente ciclado. Entonces, ¿qué es lo que creéis que le falta a esta acuaria ahora? Pues lo que veremos en breve. Ya veréis. Lo que vamos a ver en breve. También tengo que poner el filtro del esquímer de superficie. Que también le he comprado uno. Para evitar esa capita de grasa. Esto es económico. Y el trabajo que realiza es realmente increíble. Increíble, de verdad. Es increíble. Así que bueno, he pensado que por qué no, si yo lo tengo en el grande, por qué no ponerlo en el pequeño también. Así que bueno, iremos viendo qué tal. Pues bueno, suscribiros. Like, campanita. Y así vais viendo todos los vídeos que vamos a ir sacando de esta serie. Y la verdad es que creo que una serie que es interesante. Yo creo que es interesante. Se puede aprender mucho. Y los que ya tienen un nivel medio, pues ver cosas diferentes. Y los que tienen un nivel avanzado, pues a lo mejor entretenes un rato. Porque a todos nos gusta, sepamos lo que sepamos, ver cómo se monta un acuario, la verdad. Entonces bueno, os invito a que veáis el próximo vídeo. Y hasta luego. ¡Gracias!